Prácticamente están a una semana de lo que iniciaron la pretemporada. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos trabajando bien. El grupo también tiene la misma idea y contento por eso. Ahora, ya están haciendo trabajos con balón. Los primeros días han sido bastante las exigencias físicas. Sí, sí. Bueno, esta es la etapa donde suben las exigencias y nada, contento porque el equipo está trabajando bien. ¿Cómo has visto el conetente? Bien, bien. Con ánimos de hacer bien las cosas y eso es importante. Muchos jugadores nuevos este año se han sumado. ¿Cómo ves? ¿Qué aspiraciones tienen para este año? Bien, bien. Tenemos la idea de pelear el título y llegar a una copa. Esa es la idea y esperemos se pueda cumplir con trabajo y con resultados, que es lo que importa. El año pasado la Alianza ha estado peleando hasta las últimas fechas el Copa de la Sudamericana. Ahora, este año no va a ser la excepción. Esa es la idea. Esperemos que los resultados acompañen al esfuerzo que le estamos dando. Y más los partidos hay que ganar con goles y eres un hombre goles listo para poder anotar y pelear la tabla de goleadores. Sí, sí, la idea es esa, aportar con goles y con muchas cosas más. Y nada, pero al margen de eso es importante que el equipo gane, no pasa por otra cosa.